¿Los planes personales para el retiro son deducibles en mi declaración anual? Claro, en la próxima declaración anual de 2018 puedes deducir lo siguiente. 1. Las aportaciones a cuentas de planes personales de retiro. 2. Los recursos a la subcuenta de aportaciones voluntarias o complementarias a retiro establecidas por las leyes de seguridad social. Un plan de retiro es aquella cuenta de inversión que tiene como único fin recibir y administrar recursos destinados exclusivamente para ser utilizados cuando llegues a la edad de 65 años, en caso de invalidez o incapacidad para realizar un trabajo personal remunerado. El monto que podrás deducir será hasta el 10% de los ingresos que acumulaste en el ejercicio fiscal, sin que dichas aportaciones excedan el equivalente al valor de 5 unidades de medida y actualización anual. Para mayor información, consulte el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora que ya lo sabes, puedes presentar tu declaración anual y obtener un saldo a favor. Recuerda, en Prodecon somos tu mejor aliado.